Música Hoy, nuestro municipio inicia una nueva edad, en la que seguiremos dando resultados. Hoy vengo a ratificar ante todos ustedes que el único artículo es como Presidenta Municipal, con grado de su ser y toda su capacidad para confiarle a nuestro querido juez Camila, su querido. Hoy, desde esta tribuna, hago un camino a todas las corrientes políticas que conforman este honorable camino. Así como a todos los sectores de la sociedad, a los hombres y mujeres de esta tierra, a los campesinos, a los estudiantes, a las personas con discapacidad, a los empresarios, a los comerciantes, a los hombres y a los jóvenes. A que todos nos unimos en este nuevo tiempo para redobrar esfuerzos, multiplicar comunidades y seguir enfrentando los grandes desafíos. Hoy, en nuestro país, vivimos tiempos de grandes cambios, donde estamos enfrentando una nueva realidad política, de nuevos esquemas de trabajo y reglas que nos exigen gobernar con inteligencia y mayor institucionalidad. Los tres mujeres de gobierno somos de distintas fuerzas políticas. Sin embargo, esta circunstancia no debe ser una barrera para no trabajar y no dar resultados. Requerimos gobernar con sensibilidad y maldez, dejando a un lado las contiendas políticas que solo traen atrás de sus divisiones. Estoy convencida de que solamente unidos podemos lograr. Desde este espacio, envío mis respetos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá en mí a una mexicana con voluntad y disposición para sumarse a los proyectos que impactan en el desarrollo de este país y de nuestro querido cuentanero. ¡Suscríbete al canal!